Hola chulisnakis, en este video les voy a estar hablando sobre los pasos básicos para la preparación del rostro antes de la aplicación de maquillaje y por qué es importante prepararnos el rostro correctamente, porque si no lo hacemos podemos provocar que el maquillaje sea bien pesado, que no dure mucho y al final que no luzca tan bien y queremos que nuestro maquillaje quede espectacular, así que, ¿qué debemos saber para escoger nuestros productos correctamente? Primero, ¿qué tipo de piel tenemos? Existen cuatro tipos de pieles, está la piel normal, la piel grasa, la piel seca y la piel combinada o mixta y si todavía tienes dudas o no sabes cómo identificar correctamente tu tipo de piel, te voy a dar dos tips que te pueden ayudar El primero y el más sencillo, es que luego de que te laves el rostro, verifica si en el transcurso del tiempo tu rostro produce grasa Si produce grasa rápidamente, pues es un indicativo de que tienes piel grasa Si ves que pasan las horas y tu rostro produce bien poca grasa o no produce nada de grasa, puede ser indicativo de piel normal o piel seca Si tu rostro produce grasa solamente en la zona T, que es en la nariz y en el centro de la frente, pues es un indicativo de que tienes la piel mixta o combinada El segundo tip es mirar tus poros, si ves que tienes los poros bien abiertos, es un indicativo de piel grasa Si ves que tienes los poros normales o los tienes bien cerraditos, es indicativo de piel normal o piel seca Como puedes diferenciar entre una piel normal y una piel seca, es que la piel seca usualmente se ve escamada y se siente rígida o tirante La piel normal se ve humectada todo el tiempo, ni se ve exceso de grasa ni tampoco demasiado seca Para las pieles combinadas o mixtas, solamente tienes los poros bien abiertos en la zona T Así que una vez ya identificamos nuestro tipo de piel, podemos entonces escoger los productos correctos para nuestra preparación del rostro Paso número 1, el limpiador ¿Cómo podemos escoger un limpiador correcto para nuestro tipo de piel? Simplemente leyendo la etiqueta de nuestros productos Nuestros productos siempre dicen para qué tipo de piel son, para qué se utilizan y cómo se utilizan ¿Y por qué me gusta recalcar leer la etiqueta del producto? Porque usualmente siempre compramos un producto porque nos recomienda un amigo, porque lo vemos en un video, porque lo vemos en un anuncio Y ni siquiera sabemos si el producto es para nuestro tipo de piel, si ni siquiera vamos a tener los resultados que estamos buscando Otra manera de saber si estamos escogiendo el producto correcto para nuestro tipo de piel Es conociendo los ingredientes del producto y por la consistencia del producto Usualmente si el ingrediente que más contiene el producto es agua o tiene una consistencia en gel Estos productos van dirigidos a pieles grasas ¿Por qué? Porque estos productos no contienen aceites, que es lo que no queremos, no queremos añadirle más aceite a estas pieles Por el contrario, si el producto contiene muchos aceites o la consistencia del producto es cremoso Usualmente es para pieles secas ¿Por qué? Porque tienen los aceites que estas pieles no producen naturalmente Otra alternativa que me gusta utilizar para el paso de limpieza es el agua micelar El agua micelar sirve como desmaquillante y también sirve como limpiador Me gusta utilizar este producto porque no deja residuos aceitosos ni grasosos en la piel Yo utilizo un algodón así redondo Y siempre limpiamos hacia arriba Evitemos hacerlo hacia abajo para evitar las arrugas lo más posible Una vez terminamos nuestro proceso de limpieza vamos al paso número 2 que sería el tónico ¿Y por qué es importante el tónico? El tónico termina el proceso de limpieza y equilibra el pH de nuestra piel ¿Y qué significa esto? Lo que hace es que permite que nuestra piel pueda absorber los demás productos que vamos a aplicar luego Como tónico me gusta utilizar agua de rosas o agua de pepino Lo podemos aplicar directamente del atomizador o lo podemos llevar a un algodón Y luego aplicar El tercer paso de nuestra preparación de la piel sería el hidratante Y lo mismo con los hidratantes Una vez conocemos nuestro tipo de piel podemos escoger correctamente el hidratante que nos favorece Para aplicar el hidratante podemos utilizar una brocha A mi me gusta utilizar estas que son planas para base O puedes utilizar tus manos, como más prefieras Y aquí tienes tus tres pasos básicos para la preparación de la piel Pero siempre te recomiendo que si te vas a exponer al sol Te apliques filtro solar luego de aplicarte tu hidratante Hay que cuidarnos Si te gustó dale like, comenta y suscríbete a mi canal para vernos en el próximo video